26, es una posición remota, en esta posición esperan por el autobús que los llevará a la terminal principal. Las últimas condiciones meteorológicas, 22 grados de temperatura, brumoso y podrán recoger su equipaje en la banda número 7, gracias por volar en Grupo Aeromexico. From the flight agency, for information, we're arriving to General Trapor, Mexico City, Terminal 2. Today's gonna be the position 76, this position is a remote position. In this position, you're gonna wait for the boat, this boat's gonna take you to the main terminal. And also you can pick out your location carousel number 6, the last weather condition. Clear, AC, with 72, 40 degrees. Thank you for flying, aeromaking.